Drive, revés, slice, al tenis juegan hasta el final. Qué barbaridad, es verdad, parece cuento, juegan en cancha de cemento. Yo sé que el torneo tiene glam, por algo es importante, por algo es gran slam. UA, UA, US Open, ahí van a jugar, Murray, Federer, Nadal. UA, UA, US Open, se juega con raqueta, lo canta Zabaleta. Mariano. Trae, revés, slice, al tenis juegan hasta el final. Qué barbaridad. Déjame Milton, que lo cante, porque yo voy a ir, lo voy a ver con Jaite. Déjame interrumpirte y que me meta, para darte las gracias, Mariano Zabaleta. UA, UA, US Open, ahí van a jugar, Murray, Federer, Nadal. UA, UA, US Open, se juega con raqueta, lo canto. UA, 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 USA, 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 USA Gracias por ver el video.